Bueno, lo están viendo ustedes en pantalla, Asociación Alicante para la Lucha contra el Cáncer. Es una asociación de ámbito provincial en toda la provincia de Alicante y dijéramos que va teniendo delegaciones, puntos en los distintos lugares de nuestra provincia de Alicante. Hemos visto la información y queremos conocer datos, detalles, porque aquí en SAS va a tener lugar su presentación oficial y luego ya a trabajar. Había una asociación de similares características, pero ahora se adhiere a esta asociación. Presidenta nueva, presidenta saliente y, bueno, ante todo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Presidenta saliente y presidenta entrante, ¿no, Puri? Sí, yo ya dejo el cargo y lo dejo en muy buenas manos y a Beli, en la que a partir de ahora va a ser la nueva presidenta de la nueva asociación. A Beli, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo tomas este reto? Porque esto es un reto nuevo. Sabemos que está desde siempre muy vinculada a esta asociación, al tema del cáncer y esto, dijéramos, para ti es un punto y seguido, ¿no? Sí, es un punto y seguido, pues fue de una manera muy natural, pues como tienen que surgir estas cosas, estas cosas son desde la solidaridad y pues somos personas, tanto Puri como yo, trabajamos en muchos sitios aquí en el pueblo, de hecho estábamos de catequistas en una jornada de catequistas y me lo propuso y donde me lo propuso, pues no podía decir que no, la verdad que me quedé así un poco, pero nada, digo, no hay nadie más, dice, no, no, no hay nadie, digo, pues nada, digo, no hay nadie de las anteriores, dice, no. Digo, pues nada, adelante. Luego surgió todo este intermedio de la pandemia porque todo esto se hubiera hecho antes, se hubiera presentado antes y se hubiéramos informado antes. Pero hubo ahí un parón necesario y... Hay que decir que todo esto no viene de ahora mismo, sino que esto ya viene desde antes de esta situación del estado de alarma, de la pandemia que lamentablemente estamos sufriendo, lo que pasa que os pilló en medio, como a muchas otras asociaciones que tenían otros proyectos. Eso fue, de hecho, otros pueblos que están en esa asociación en febrero ya hicieron sus cambios de directiva o sus cambios de asociación, pero nosotros, en el momento que íbamos a hacerlo, nos surgió esto, nos partió, nos partió por la mitad y hemos tenido que estar esperando. Hasta junio fue, en junio, a media hora de junio, cuando bajamos ya a Alicante a conocernos, a ver todo lo que teníamos que hacer y ya no hemos parado de trabajar. Uri, ¿buena sustituta? Buena, la mejor, buenísima. No, es que teníamos yo... debía de salir porque estaba muchos años y la preocupación mía y de mi junta era ver a quién dejábamos, porque es una labor que hemos hecho con mucho cariño y mucho tiempo y hemos trabajado mucho para SAC para, ahora que se perdiera, dejarlo en cualquier manera. ¿Y qué balance haces de todo este tiempo que has estado en la presidencia junto con tu junta directiva? Bueno, pues el balance que tengo es buenísimo porque es una asociación que te va enganchando. Estabas en lo mismo, nosotras estábamos con la española contra el cáncer, pero últimamente ya no se podía trabajar porque ya nos tenían muy mal a toda la provincia y decidimos la provincia entera asociar una nueva. De hecho, el presidente, lo dirá Abelí, es el que hemos tenido toda la vida. El doctor Enríquez es el presidente de la nueva y es el que yo de ahora que estoy 21 años estaba ya de presidente en la asociación contra el cáncer. Entonces, el balance es buenísimo porque es muy duro, porque es muy duro el tema del cáncer, es muy duro, pero es que es trabajar para… y recibes tanto cariño y tanto apoyo y tanta cosa, muchísimo más que lo que das. Vamos, que a mí me da muchísima pena dejarlo, pero llegan las cosas, llega un momento que hay que cortar, coger gente nueva, con ideas nuevas y con todo, pero vamos, el balance mejor imposible. Se está hablando mucho del coronavirus, del COVID-19, muy poco, no sé, del Alzheimer, que llega ahora mismo la conmemoración de su día a nivel mundial, se está hablando muy poco del cáncer, están muriendo personas lamentablemente de cáncer, se están diagnosticando casos y se está en silencio en este tema. Sí, eso es lo que nosotros estamos demandando, por eso necesitamos estos medios como vosotros para que nos ayudéis, sobre todo, pues económicamente necesitamos ayuda. Entonces, porque siguen, aunque esté el COVID, siguen habiendo enfermos o oncológicos, por desgracia, aquí en el pueblo, en las demás poblaciones. Entonces, yo he traído aquí este papel, este folleto, que es aquí detrás, es para ser socios, para ser socios aquí en SAF, porque desde 20 euros al año, 20 euros al año, se puede participar. Solamente rellenarlo y escanearlo y mandarlo a este correo. Entonces, pues, contra más socios tengamos, pues esto puede funcionar. Tenemos muchos proyectos y muchas cosas para realizar, pero si no tenemos fondos, porque se empieza desde cero, es una asociación nueva, desde cero. Ronnie, cuenta nueva. Cuenta nueva. Entonces, como empezamos desde cero, necesitamos que el pueblo arrime un poco el hombro. Entonces, esto es una manera de... ¿Ha siempre estado muy sensibilizada con el tema? Va a ser muy, muy solidario. Y yo no tengo duda de que nos van a apoyar. Y yo mañana, en la presentación, mañana van a ver al alcance, porque ya han habido socios. La verdad que, en cuanto lo dijimos, a nuestra familia, a nuestros amigos, ya hay bastantes socios, pero necesitamos más. Entonces, como mañana va a ser un día de presentación y de conocernos... ¿Hay que hacer una presentación porque hay que hacerla? Hay que hacerla. No es por gusto ni porque vamos a pasar la tarde. No, hay que hacerla porque ya estamos muchos meses aquí... Posponiendo. Posponiendo. Y mañana, la verdad, que no es la época adecuada. Va a ser un aforo muy limitado. Pero la tenemos que hacer. La tenemos que hacer para seguir trabajando por estos enfermos. Y entonces, mañana van a ver al alcance de todas las personas allí en el teatro, donde estemos, folletos de estos para poder ser de socio. El que no pueda ir o no pueda entrar por la limitación del folleto, pues a cualquiera de nuestras. Mañana, cuando nos conozcan... Nos conocen, nos hemos conocido, muy conocidas todas. Soy muy famosa, ¿sabes? No, no, porque hay un chico, hay una novedad y hay un chico en la asociación. Entonces, nos lo podéis pedir a cualquiera que queráis colaborar y, fíjate, desde 20 euros al año se puede colaborar de ahí para arriba. Bastante bien. Cada uno se puede poner lo que buenamente pueda, la cantidad que pueda. No se exige cantidad, lo que quieran colaborar. Y si 20 euros les parece mucho, pues menos. Que se puede. Una presentación, como decíamos, hay que hacerla, pero ¿con qué proyecto se pretende empezar a trabajar? ¿Va a haber una sede social? No sé. Siempre es bueno que haya un punto para que la gente pueda ir, hablar, contar cualquier caso, pedir información, asesoramiento, porque de eso ustedes conocen muy bien dónde poder dirigirse. Esa es la asignatura pendiente, la sede. Ahora tenemos, actualmente ellas tenían una sede, una especie de sede, era un entidad de Cervantes. Que como todos sabéis, el Colegio Cervantes ha estado de ahora, si con todo esto está parado, está cerrado, y allí tienen ellas muchas cosas y no podemos entrar. Entonces, ¿qué pasa? Pues necesitamos, lo dijimos a la alcaldesa, una sede local para que la gente nos encuentre o nos localice. Esto es un pueblo pequeño y, pues mira, nos van a encontrar, porque de hecho ya se han prestado algunas ayudas y no se encuentran, si nos buscan no se encuentran, pero sería lo ideal porque esta asociación tiene muchos proyectos, muchos, muchos, que se podía beneficiar el pueblo, pues mira, de prevención, de ayudas, de talleres. Entonces, si no tenemos una sede donde podamos aplicar estas ayudas, pues no puede ser. Entonces, lo demandamos aquí, eso, a la alcaldía, si alguien, algún beneficiario no lo podría dejar, que sea accesible porque la gente mayor o gente con discapacidad no puede subir escaleras como tenemos ahí en el Black River. Eso es otra, son escaleras, no es accesible. Entonces, lo que más nos surge sería una sede. Nos estamos apañando, porque nos estamos apañando en cuartelillos, hemos estado haciendo las reuniones, hemos estado las cosas, pero no es el plan. Es un sitio continuo. Continuo. Entonces, demandamos las sedes y la demandamos, que sea cuando pueda, pero que sea. Bueno, se está hablando también mucho de la investigación para este tema del COVID-19, vacuna, etcétera, pero del cáncer también se ha hablado, se continuará hablando de la investigación. No sé, en líneas generales, ¿tenéis datos, detalles de cómo está avanzando la investigación del tema del cáncer? Bueno, es que los datos que tenemos nosotras ya son de la Asociación Española contra el Cáncer, las que yo tenía. Ahora no es el momento nosotras de que esta Asociación para la Provincia está empezando. La Asociación Española contra el Cáncer ha invertido mucho siempre en investigación. Podría haber invertido más, por desgracia, porque medios tienen, pero bueno, se ha invertido bastante. Nosotras, Alicante, ellas, Alicante, me ha coincidido también, es una de las causas que queremos y de lo principal, pues en investigación no hay nada. O sea, pero claro, piensa que estamos empezando, están empezando y tienen que pasar un poco tiempo, bastante tiempo, porque ahora también las circunstancias conforme están en la economía de las empresas y de todo. Pero bueno, yo como he dicho Adelie, Sars es un pueblo muy solidario y yo creo que trabajando y con el cariño que se tiene esta Asociación, que va a ser lo mismo que teníamos, pero mejor, porque va a ser para Alicante y provincia y para el pueblo de Sars se conseguirá, porque el éxito de esto es la investigación, está claro, como todas las cosas, si no se investiga, la enfermedad está mucho mejor que hace 20 años, muchísimo mejor, pero todo a base de esfuerzo. Y sabes que el problema que tienen los científicos es que no hay, hay dinero para todo, para muchísimas cosas, pero hay dinero para investigar en España, por desgracia, hay muy poco y el éxito de que esto vaya, y se ha conseguido muchísimo, pero se conseguirá mucho más investigando. Se va de la mano con Alicante, luego a nivel local ya se harán actividades, como hemos visto, talleres, eso ya se me imagino, Adelie se irá a programar. Mañana lo publicaremos y en la presentación ya daremos a conocer al pueblo todos los objetivos y los proyectos que tenemos, que son muchos, y yo creo que sí que nos van a ayudar. Las redes sociales están a la orden del día, ¿tenéis alguna? Lo digo para que los televidentes os puedan seguir por ahí, por ese canal de comunicación. Sí que tenemos, lo que pasa es que mañana, lo íbamos a presentar mañana, pero no. Pero no da igual. Da igual. Yo no sé lo que espera este. Bueno, pues es que hay un, en Facebook es Asociación Alicante contra el Cáncer. Entonces metes en Facebook sede de SAS y sede de Alicante es de toda la provincia. Es con las siglas Asociación Alicante contra el Cáncer, toda la información de Alicante y luego pones Asociación Alicante contra el Cáncer, sede de SAS y sale todo lo que es. Un reto importante es captación de socios, es lo que ahora mismo sede de cita. Eso es, dijéramos, el titular y lo que ahora mismo se conlleva para que se ponga todo en marcha, se pueda funcionar, se puede trabajar, se puede invertir, que luego repercute para todos. Claro, lo que se invierta aquí no se va a perder porque ahora ha salido Pulis, ahora estoy yo, otro equipo, luego estarán otras, los enfermos van a estar siempre habiendo hasta que Dios quiera que esto se investigue y haya menos casos. Pero esto lo que se invierta aquí no se pierde, no se pierde como lo que el labor que hicieron ellas nos ha perdido. Se ha trabajado muchísimo para el enfermo de SAS y hemos trabajado muchísimo para la gente de SAS. Nosotros aquí, en este pueblo estamos desde el año 73, esta asociación se ha trabajado muchísimo en SAS y ha correspondido SAS. Entonces, por eso, que no se preocupen en invertir en esto porque no se va a perder, porque nosotros estamos ahora, dentro de 15 años estarán otras y ojalá Dios no hubieran ya enfermos de cáncer, ojalá Dios, no hiciera falta. Pero si, vamos, ojalá Dios no hubiera enfermos de cáncer, pero este dinero, vamos, no sé. Ahora tenemos un problema porque no se puede hacer teatro, no se puede hacer galas, que con eso se sacaba siempre un buen dinero, porque el teatro de SAS cabe en 300, casi 400. En medio de una rifa. Justo, rifas, y se va y va recogiendo dinero, cena, de todos los sitios. Ahora se ha limitado todo tanto que no se puede, tenemos que no se puede hacer. ¿Hay lotería para Navidad? Es decir, solamente tenemos, ahora podemos contar con las participaciones de Navidad. Hay décimos que también nos animo a comprar, un décimo son 23 euros, pero se puede comprar entre dos o entre tres y colaborar. Y ya no son porque la lotería está repartida, el que quiera comprar la va a encontrar. Un número muy bonito, termina en uno, el que va a tocar, y va a tocar. Hay que venderlo todo aquí, hay que venderlo todo. Hay que venderlo todo aquí en SAS porque, vamos, nosotros, yo y ellas también, me gusta la lotería, la verdad que lo digo en serio, me gusta la lotería, me gusta participar porque siempre ha sido, o para las comparsas, o para Cruz Roja, o para el cáncer, siempre son las loterías, siempre son para causar, para beneficiar. Entonces, aunque no toque, no tiras el dinero. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte, que vaya todo muy bien. Y cuando esto, dijéramos, arranque ya, esto se aclare, ya hablaremos más detenidamente y conoceremos los proyectos y todo lo que se vaya a llevar a cabo en su presentación. Muchísimas gracias. Vale, pues ojalá, cuando lo veamos la próxima vez, ya te diga, tenemos 300 socios. Ojalá, sería buena noticia. Puri, muchas gracias también. Muchas gracias, y yo ya, bueno, de Intercomarcal, aquí ya me despido, me habéis entrevistado muchas veces, he hecho muchas cosas, muchas gracias porque lo ve muchísima gente y es una difusión que es lo que hace falta, que la gente lo sepa y lo entienda. Y muchas gracias por la atención que os habéis tenido siempre con nosotras y me imagino que vais a tener ahora con las nuevas, que son estupendas. Pues que vaya todo muy bien y mucha suerte. Gracias también a todos ustedes. Intercomarcal Televisión, para tú, para tots.